Las principales competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales son prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Dando cumplimiento a lo antes mencionado, en Archidona se ejecuta trabajos para el mejoramiento y optimación del sistema regional de abastecimiento de agua potable. Nosotros estamos ya haciendo presencia para que se haga realidad el tema del agua y pueda llegar a todas las comunidades y tanto al sector urbano también, lo que tanto todos como ciudadanos creo que estamos anhelando que esta obra se cumpla y entonces aquí estamos nosotros también para poder fiscalizar toda esta obra como se vaya ejecutando. Con el anticipo del 50% inició el 22 de abril de 2019 el mejoramiento del laboratorio, la limpieza total del tanque de reserva y la planta donde se va a potabilizar el agua. Esta obra tiene un total de longitud de tuberías de 87 kilómetros. Estamos en avances de obra, hablemoslo así, aquí en la planta en alrededor de un 40%, el resto realmente son temas ya de armado de la planta, los floculadores, sedimentadores y filtros, que seguramente hasta el próximo mes de esos temas estamos ya a un 90%. Está hecho el desvío del río para que no pueda entrar el río a la captación. El cerramiento que ustedes ven ahora terminado o casi terminado no existía excepto el tramo de allá abajo. Aquí mismo en esta estructura que ustedes ven las puertas eran tamboradas, o sea de triple y solo con cuartones. De eso a los seis meses en este clima ya no sirve. Entonces hemos cambiado a puertas de aluminio. No teníamos del empastado de las estructuras. El plazo del contrato es de 210 días, tiempo en el que se deberá finalizar esta obra. Una vez que funcione la planta de tratamiento, el proceso consistirá en convertir el agua entubada en agua potable. Ingresa el agua en la captación, el agua viene del río Misawallí y como ustedes saben viene con turbiedad, con color. Y nosotros aquí procedemos a hacer varios tratamientos, que es la floculación, la sedimentación. También vamos a poner químicos amigables para el ambiente que nos permiten descontaminar el agua. Por último también pasarán por un sistema de filtración. El agua ya al final se complementa con la cloración y ahí tenemos ya el agua potabilizada. Este tanque de reserva que es para dos millones y medio de litros, donde se va a reservar ya el agua tratada, ya el agua potabilizada, para tener una reserva que nos permitirá tener 2.500 metros cúbicos en caso de que tengamos, se presenten lluvias en la captación y se suspenda el servicio. Pero esta reserva nos va a permitir tener agua potable para Achidona y 42 comunidades, más o menos unos dos días hasta resolver los problemas de crecida del río. Aproximadamente son 1.600.000 dólares que se invertirá en la culminación de esta obra. Asimismo están dando cumplimiento a la ley establecida que se debe de contratar la mano de obra local. Cada 15 días se rota el personal calificado y no calificado. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.